como se esperaba trump y los jefes de su campaña han presentado demandas ante la corte suprema de los eeuu en algunos estados donde los porcentajes están bastante apretados y obviamente en estos estados en caso de que gane trump estas demandas serán suspendidas pero por encima de la posibilidad de una confrontación jurídica en este momento si miramos los puntajes de ambos candidatos tenemos a joe biden con 264 de los 270 electores que necesita para ser electo presidente de los eeuu trump tiene 214 si vaden gana el nevada que tiene 6 electores 264 más 6 significaría el triunfo para bailar sin embargo hay todavía otros estados como pensilvania carolina del norte georgia y alaska donde todavía no se han terminado de hacer los conteos como pueden ver en estos estados va ganando trump y lo interesante es que estos últimos votos por correo no son necesariamente votos de los demócratas que una forma muy entusiasta enviaron sus votos desde hace ya más de ocho días es posible que muchos de estos votos sean votos republicanos y que permitan que trump gane en pensilvania 20 electores en carolina del norte 15 en georgia 16 y en alaska 3 y si sumamos estos electores a los 214 esta suma nos da 268 lo que indica que trump todavía estaría corto en dos electores y por necesidad trump tendría que ganar también el nevada toca todavía esperar a que estos conteos continúen pero definitivamente si bailen gana en nevada biden gana las elecciones y lo que viene después sería esta guerra jurídica que plantea trump en el día de hoy y que sería definida en la corte suprema de los eeuu por este canal espero que me sigan acompañando que la pasen todos muy bien